Bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V y hoy vamos a pasar la siguiente misión que si no me equivoco creo que es la misión 14 creo, a lo mejor me equivoco pero bueno, nosotros vamos a seguir el modo historia por donde lo dejamos en el capítulo anterior y hostia que me meto en la carrera, no quiero meterme en la carrera quiero ir directamente a la misión que está justamente por aquí si no me equivoco, vale aquí está la misión, ¿por qué me choco tanto? no lo sé, perdonadme y bueno, pues sí, la misión es justamente por aquí así que yo voy aquí con Trevor y nada, vamos a entrar aquí a ver lo que se cuece el pan a ver lo que nos cuentan aquí los chavales estos sí que se puede entrar aquí, hostia, se están pegando cada puñetazo pero están borrachos, perdidos, no se dan ni un golpe, tío verás tu trevo vale, este ya está a la mierda y ha ganado el hombre este con ayuda de trevo esto es para mí jugar con hándicap a mi marido, joder es tan joven que podría ser tu hijo a quien tenés algo maravilloso, cariño hostia, esta es la típica vieja que se encuentra un marido por internet iba a decir barato joven yo digo barato, bueno, bonito, barato te lo juro no te serviré en nada señor Phillips si señor Cheng, no, soy humilde, traductor del señor Cheng este es el señor Cheng joder, estoy colocadísimo al chino hijo puta el chino lado caña y a la hierba y está el tío ahí viendo China por todo el lado sabes que es una pasada conocerte si tienes tiempo debería, no sé qué este es el mejor momento de mi vida o yo si oí o los subtítulos hoy están pasando más lento es que yo otras veces que juego yo digo que no me da tiempo a leer yo digo, con la mente sí lo puedo leer pero es que a mí me gusta leer en voz alta vale, si te vas voy a coger aquí la treborneta no te importa nada pero hemos oído que industria trevor philly si esto funciona nos asociamos y ganamos mucho dinero me va a decir que viene el chino otra vez en plan gato macho bueno pues vamos aquí a la furgona venga chavales subirse a la furgoneta venga más rápido venga vamos chavales está la música quitada, ¿no? vale, perfecto digo, porque si no me salta el copyright vale, me está llamando el chef a ver lo que quiere el señor chef chef y vamos a ver la cocina cuanto antes vengas mejor los aztecas están de camino quieren que lo han no sé qué va el tuya bueno, es que no puedo conducir y ver el subtítulo no puedo yo es que no puedo hacer esas cosas tío, porque si no me choco y si me choco me reviento el coche y yo no quiero reventar el coche quiero tener el coche sano y a salvo vale, vamos aquí al punto amarillo que es por aquí delante vale se lo compraremos y lo distribuiremos por medio es que no me da tiempo leerlo tío lo digo en serio mierda trevor no tenemos mucho tiempo alto, alto, alto modale chef son invitados nuestros, ¿vale? tenemos al señor chef y un minuto se... joder buenas tío esto encantado trevo no falta mucho es que no me da tiempo leerlo es que tú tienes que leer aquí súper rápido hostia es que hay que leer súper rápido tío bonito, ¿verdad? entren dentro hay mucho sitio por favor con permiso déjeme salir que locura sala privada vale la vista esté reenagulada vale pues vamos a salir de aquí ya cojo aquí mi mi fusil yo tengo que andar con fusil siempre vale vamos a intentar reventar a la gente vale si me rompe la ventana como que es mejor vale reventamos todo aquí lo que pillamos esto es lo que me gusta mi DGTA reventar aquí a todo el mundo pero apunta aquí al arma de cántaro no seas gilipolle atrevo vale, ahí reventamos al tipo ese ese ya se está quemando se está pudriendo del asco ahí reventamos al hombre este al hombre ese de ahí también a ese también me queda la gato macho ese vale viene más furgonita por ahí y yo no tengo no tengo ni un puto C4 no tengo ni un puto C4 pero bueno da igual vale vamos aquí a meterle caña a la furgona venga bájate ahí campeón venga bájate bájate ya te cogeré vale por aquí por aquí dale caña a este a ese también me queda uno a ver si aparece la cabeza del tío ese por aquí que lo voy a reventar hola vamos señor ah hostia por aquí hay otra ventana tú que te lo huevo pero apunta aquí a la madecam pero este tío es tonto ahora vale eh hostia que el tío ha entrado aquí dentro me parece a mi que está aquí dentro hostia pues si está aquí dentro lo voy a reventar ya vamos lo voy a reventar pero ha reventado vale aquí está ese hombre ahí vale ya lo ha reventado ¿no? vale ya está reventadísimo total vaya donde están los demás hostia que viene más gente por aquí hostia que viene aquí ciento y una madre tú bueno me voy a poner por aquí y voy a intentar aquí matar todo el mundo que pille este por aquí este no le doy por aquí tampoco hostia 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 que viene por aquí 200 vienen por aquí 200 entonces lo voy a tirar mejor por arriba y yo creo que por arriba es mejor a lo mejor me equivoco no lo sé pero yo creo que por arriba es mejor así que voy a tirarle por arriba me pongo en esta típica esquinita aquí torrando voy a matar primero al gato macho este porque si no ese me va a matar a mí matamos a aquel matamos a ese por el otro lado viene más gente y me está tocando a mí los huevos ya venga me va a tomar por culo voy a matar a estos dos del coche a este y a este de aquí también matamos a ese matamos a ese y ya está ya no hay más nadie aquí ¿no? ah va el cielo voy a reventar a esta gente aquí vale este ya está muerto ahora por aquí ya está esto es un negocio tenemos que ir a la parte delantera de la tienda vamos pues vamos a la parte delantera de la tienda si entra por la puerta claro y yo es que me choco con todo tío yo no sé qué coño me pasa estoy manco y me choco con todo vale salta por aquí trevo pero que está haciendo deja de hacer de hacer retrasado tío bueno me estoy poniendo retrasado a mi mismo porque el personaje lo manejo yo ¿cómo coño se va? vale por aquí se baja que no sabía por dónde se bajaba yo que no me estoy alcanzando de memoria no me estoy ni la mía todavía me voy a saber esta ah vale aquí hay más gente por ahí puta ventana vale ese ya está en la mierda este tío también va a estar en la mierda vale vale a reventarlo y aquí queda otro más a la mierda y ese hombre ya está en la verga también y 72 dólares que me acabo de ganar para el bolsillo vale voy a coger aquí cositas y aquí ¿qué hago ahora? ah vale tengo que coger el coche imagino ¿no? ¿te vas a subir o qué? los bajos son increíbles ¿dónde está el subbuser? ah tú que coger a lo menor el coche este vuelve con Che y con el traductor con el traductor ¿qué traductor saco yo aquí? ¿y yo? ¿y yo por qué no anda rápido es un normal? va andando aquí el tío Tolento y ¿dónde está metido este tío? ¿está aquí? ah vale está aquí el tío vale creo que hemos visto suficiente es la hora pero si si quiere hemos llegado a la sala principal me pasaré a firmar los contratos ¿vale? ignoré los cuerpos eh Trevor todavía vamos a cocinar esa partida claro joder vale bueno pues cojo aquí mi coche ah vale ya tengo la misión superada y hemos pasado la misión número 14 si no me equivoco así que nada chavales voy a dejar el vídeo por aquí espero que os guste y nos vemos en la próxima adiós